Volvió una mujer adulta, aprendió a hablar inglés y pudo contar lo que había sucedido. La mujer aseguró que vivían en un país con cavernas y pasajes subterráneos, donde el atardecer era eterno y había un río que separaba su tierra de otras más iluminadas. Según su relato, ella y su hermano provenían de la tierra de San Martín y habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante dos días. Algunas teorías mencionan que los niños eran extraterrestres, otras aseguran provenían de un lugar secreto, escondido en las entrañas de la tierra. Médicos sugieren podrían haber padecido clorosis o enfermedad verde, causada por la anemia, que se caracteriza por un tinte verde en la piel. Las teorías abundan y en realidad no hay certeza de lo que realmente ocurrió, por lo que podemos decir que los niños de Wolpe seguirán calificándose como uno de los misterios sin resolver más extraños.